Islam hace 1.500 años que las mujeres tenemos derecho al voto. Esto es una broma que me habéis gastado, ¿no? Teniendo en cuenta que en los sitios donde pueda votar o en los sitios donde se vote, ya ni siquiera hablamos de... Nos podemos ir a Inmaganistán a hablar con los talibanes a ver qué vota la mujer. En todo caso, será lo que quiera el hombre, porque es la subyugación extrema. ¡Buenos a todos! Esta semana estamos de vídeos polémicos y vamos a hablar del Islam en las escuelas públicas. La gente me va a decir que ya hay alguno que me lo ha dicho, ni que fuera algo nuevo, ¿no? Porque cuando hablamos de lo de Cataluña y demás, es verdad que en la Constitución de 1978 y en la Ley de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica, se recoge el derecho de toda persona a solicitar la enseñanza de X religión. Bueno, en este caso, del Islam. Sí, pero que sea una ley no significa que no sea algo erróneo y que es algo que hay que revertir. Y a mí lo que me molesta, especialmente, es que la izquierda, a nivel histórico, siempre se ha posicionado en contra de la religión en las escuelas. Y claro, ahora tienen por un lado ese discurso, pero por otro lado, están fomentando la implantación del Islam en la enseñanza pública o la extensión de esa educación. Y yo tengo una visión de que no debería de haber ninguna. Pero es que la islámica, teniendo en cuenta el resultado que está teniendo, menos todavía. Pero no debería de haber ninguna. La enseñanza debería de obviar el tema religioso y el que quiera aprender sobre esa religión, pues que lo haga en las organizaciones o en la estructura religiosa que existe en varias religiones, de la que ellos quieran, y lo hagan en su ámbito privado. Y que en la enseñanza pública no se destinen recursos a enseñar religión. Ninguna. Pero es que en la islámica, encima, estamos viendo los problemas que está trayendo, que ahora lo voy a leer porque alguno dirá, ¿y qué problemas son esos? Tranquilo, amigo, ahora lo vamos a ver. Pero mi posición es esta, de que no tendría que haber ninguna religión en la enseñanza pública. Y si quieren aprender sobre religión, que lo estudien en su casa, en una mezquita o donde quieran, pero no en la enseñanza pública. Porque parece mentira que es que estamos cavando nuestra propia tumba. Entonces ya basta de este tipo de políticas que no llevan a ningún sitio, solo a un callejón sin salida. Y es que parece mentira que con los gobiernos que más se está defendiendo esto, sean con los de la izquierda. Que es la izquierda del sistema, que es más de lo mismo. Pero son los que peor y más incoherentes son. O sea, por un lado, guerra a la religión, guerra al ámbito católico, pero por otro lado, la genuflesión al islam. Me parece ridículo. Me parece ridículo a más no poder. Sobre el tema de Cataluña, tengo aquí los datos. 8 escuelas catalanas imparten clases de islam a 337 alumnos con profesores contratados por la Generalitat. Ya me contarás quién. En los que gasta 169.925 euros. La gente dirá, menuda tontería. Bueno, no es tan tontería, pero continuamos. Voy a leer las declaraciones de Maite Aymerich, ¿vale? Directora general del Departamento de Educación. Para que veáis el postureo de esta gente. La experiencia ha sido muy positiva. Y ha ayudado a romper algunos prejuicios. Sacar el islam de estos espacios más cerrados y restringidos ha permitido entender mejor esta opción religiosa y con más naturalidad. ¿Entenderla quién? ¿De qué está hablando? Si la escuela debe ser inclusiva y diversa, entonces también debería abrazar esa diversidad de credos. Otro debate si la escuela debería darse formación religiosa. Yo considero que no. Entonces, ¿por qué estás defendiendo eso? Dedícate a apostar por sacar la religión a secas. Ya está. Eso me parecería coherente. O que hagan una asignatura, que a mí es lo que me parece más ideal, de historia de las religiones. Y se estudien todas. Pero de una perspectiva que no sea la del islamismo. Ni la del catolicismo ni ninguna. Pero que sea una historia que analice cuál es la esencia de las religiones más seguidas a lo largo de la historia. Fin. Esa es la única religión que debería de haber en la educación pública. Vamos a Baleares. En Baleares hubo un total de 900 solicitudes y se aceptaron 150 para dar la asignatura. El conseller socialista, Martín March, defiende el proyecto porque sirve para reconocer derechos. Y dice... No se quita ninguna religión ni se va en contra de ninguna creencia. Es que habría que quitarlas todas. Otro debate será el de la presencia de la religión en la escuela. Ese que no vais a tener porque sois unos cobardes. Que habrá que abordar tarde o temprano. Que eso es como decir la nada. Tarde o temprano. ¿Eso qué día es? ¿Lunes, martes, miércoles? ¿Cuándo lo vas a presentar? Tarde o temprano. ¿Qué es eso? O sea, de verdad... Se están riendo de la gente. Así os lo digo. Murcia. ¿Qué es la nueva numancia? En febrero de 2022 se decreta la enseñanza del Islam en las aulas. ¿Por qué? Porque fue la última comunidad en aceptarlo. Se resistió ahí heroicamente. Tendría que estar en contra de todas las religiones. Cosa que no es. Porque lo que no es allí, obviamente, es porque tiene más afinidad con el catolicismo. Pero bueno, de todas maneras, yo me alegro de que hayan resistido más. Y ojalá todavía siguieran haciéndolo. Todo el mundo. ¡Facha! Reaccionario. Fascista. Claro que sí. Seguid así y dentro de un tiempo defenderéis el salafismo. Pero el fascista seré yo. Claro, claro. Vosotros seguid así. Ya veréis qué bien os va a ir. Mira, dice. Podemos, insiste, en eliminar la educación diferenciada y marginar la asignatura de religión. Podemos proponer eliminar la asignatura de religión y toda la financiación pública de la iglesia. ¿Por qué no mete ahí en la misma frase el islamismo? ¿Por qué? Porque no lo mete. ¿Por qué cuando se habla de islamismo solo se habla de diversidad? Debe ser que defienden la diversidad hasta puntos. Claro, ¿hasta dónde vamos a llegar con esa diversidad? Hasta el Estado Islámico. Pues entonces yo me declaro enemigo de esa diversidad. Esto son unas señoras mayores haciendo algo que a mí me parece escabroso y tenebroso y da muy mal rollo. Pero es que esto es lo que va a terminar pasando si esto se termine imponiendo el tema de la segregación. Que luego pondré ejemplos de otros países que llevan más tiempo con esto. Como sí que se segrega a nivel educativo en los barrios donde hay mayoría musulmana y hay un control del islamismo radical en ciertas esferas. Pues esto, en vez de que la gente haga deporte como cualquier otra persona, vamos a encontrar a esto. Un montón de señoras vestidas así para hacer deporte y que no las mire ningún hombre. Els dilluns i dimecres de 10 a dos quarts d'onze del matí aquestes dones del Raval fan seva a la pista de les Sanes. Un espai que s'adecua prèviament per garantir que ningú des de fora de l'equipament no les pugui veure. Y tapan alrededor para que nadie las vea. Es muy bueno porque da una oportunidad a las mujeres que no podemos juntar con hombres para hacer deporte. ¿Pero qué dice? Las mujeres pueden quedar para hacer deporte donde les dé la gana. Y pueden quedar con hombres, sin hombres y con el perro si quieren. O sea, ¿qué está diciendo? Lo hacemos a solas. Vienen mujeres de Pakistán, vienen mujeres de Bangladesh. ¿Pero por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? Dilo. ¿Por qué no pueden? Porque están exportando costumbres reaccionarias y retrogradas de otros sitios aquí. Y lo que habría que hacer es combatirlas. O sea, en España también había tradiciones así y se van dejando en el pasado. Aquí hay una tradición, una institución muy tradicional que se llamaba la Inquisición. Ya no existe. Había otra tradición que era, de cuando vinieron los franceses, que era enterrarse hasta las rodillas. Cada uno con una garrota y a la mañana siguiente había uno que estaba muerto. Y esa era una tradición aquí. Sí. También había dolos a espada y ya no hay dolos a espada. Es decir, es que bueno, hay cosas que van cambiando. A mí los dolos a espada sí me gustan, pero lo he puesto de ejemplo como algo que ya no se hace. Pero bueno, en las grimas es un deporte muy bonito. No tenemos ningún problema que vienen españolas, que vienen de cualquier nacionalidad. Este deporte no tiene nacionalidad. Este deporte no tiene nacionalidad. ¿Qué deporte es? Y son unas señoras de 50 años haciendo así y moviéndose de lado a lado en campo. ¿Qué han invitado a un deporte que no tiene nacionalidad? ¿Qué deporte es ese? O sea, ¿qué deporte es? Yo no sé qué deporte es. Moltes d'elles gaudeixen d'aquestes cites esportives perquè, a més de fer salut, s'ha convertit en un lloc de trobada amb altres dones. Totes participen en el projecte Esport No Mixt. Pero aunque le hagan No Mixto, no sé, los equipos de baloncesto de leganés femenino son solo de mujeres. O sea, eso de no, es que es No Mixto, ya hay deporte No Mixto. A nivel profesional el deporte es No Mixto. O sea, ¿qué está diciendo? Esto que está diciendo es una sobrana gilipollez. Y lo de las vallas para que no las vean, que vayan a un polieportivo, hombre. Perdonad, pero es que me pone negro, me pone negro y ya está. Espero que nadie diga que estoy siendo racista porque ya me da la risa. Bueno, voy a poner una declaración de Irene Montero. Miren, yo creo que en general prohibir que las mujeres lleven el velo no va a hacer que esas mujeres dejen de querer llevar el velo. Incluso a lo mejor pone más fácil para ciertos empresarios discriminar por razones religiosas o por razones de género a las mujeres. El problema de discriminación con el tema del velo y la opresión patriarcal del patriarcado islámico, de esa familia islámica que tiene subyugada a las mujeres, el problema es que un empresario puede discriminar. No, es que esa gente ya está discriminada. Pero claro, como es diverso, pues da igual. Esta es una candidata, Nora Baños, una excandidata de Podemos al Parlamento Europeo, si no recuerdo mal. Vamos a ver qué es lo que defiende. Dando derechos a las mujeres, a los hombres, acabando con la esclavitud. Principal derecho que dio, la seguridad social. La seguridad social. Es que me encantaría alguien de... La vida en Irán. La vida en Catar. ¿Cómo viven los trabajadores e inmigrantes semi-esclavizados en Catar? Eh, hay seguridad social porque se lo ha dado el Islam. Segundo derecho que dio, el derecho al voto. ¿Hace cuántos años? Esto, esto, esto es una broma que me ha agrastado, ¿no? El derecho al voto de la mujer lo ha dado el Islam. Teniendo en cuenta que en los sitios donde pueda votar o en los sitios donde se vote, ya ni siquiera hablamos de... Nos podemos ir a Inmaganistán a hablar con los talibanes a ver qué vota la mujer. En todo caso, será lo que quiera el hombre. Porque es la subyugación extrema. ¿En España o en Londres tenemos derecho al voto? Eh, sí. Sí, la mujer tiene derecho al voto en España o en Inglaterra. Si eres española, tienes derecho a voto en España, sí. Islam hace 1.500 años que las mujeres tenemos derecho al voto. Y como estos... Sí, no tienen derecho ni a decidir si se quieren quitar los diversos tipos de pañuelos. Claro, porque no es un pañuelo. Bueno, diversos vestidos. No tienen ni derecho a hacer eso, ni pueden ir en algunos países ni siquiera solas por la calle. Pero sí, claro, claro. Tiene derecho al voto. ¿Al voto a qué? Dirán, no, en no sé qué país se vota. Sí, pero ¿de qué le sirve? Si luego no tiene ningún derecho. Bien, gracias. No te molestes en dejar comentarios diciendo, eh, ¿quién tal país? No te molestes. Respétate un poco. Una seguridad a las mujeres. La seguridad social islámica dice que si una mujer se queda embarazada y quiere cuidar de su hijo durante el proceso... Depende de cómo se quede embarazada, porque hay casos de que violan a la chica y luego encima es a ella la que le cae el marrón. O incluso la casan con el violador, así que por favor, no te hagas daño a ti misma. Durante el proceso de lactancia, ¿tiene derecho a cobrar un sueldo a jornada completa y solo trabajar media jornada? Sí, sí, eso tú dices, mira, la constitución talibana, mira, la ves, no existe, en esa constitución está todo recogido y se lleva todo a la práctica. Claro que sí. De verdad, esta mujer, bueno, vive aquí en España, pero no sé en qué mundo paralelo, aparte de mentalmente está. Vamos a hablar sobre el islam en Europa. Datos, ¿eh? De hecho vamos a poner en la descripción de las fuentes. En una escuela de Marsella se separan las niñas con hijab y niños en el aula y en el patio. Dice, los niños deben aprender a vivir sin contacto con el sucio puesto desde una edad temprana. Es lo que dice una profesora. En Holanda, 52 centros de enseñanza salafista, que tienen más de mil alumnos. Muy bien, podemos, queréis traer esto aquí, muy bien, nos va a ir fenomenal a todos. Reciben financiación estatal, pero al no ser una educación oficial, quedan al margen del control periódico gubernamental. Es decir, reciben dinero y hacen lo que les da la gana. Y desde 2015 se utiliza un manual de la asignatura de educación sexual de las 44 escuelas salafistas, que está dividido en dos versiones dependiendo del sexo. E insta a niños y niñas a identificar sus diferencias, a condenar la homosexualidad o a considerar el contacto visual entre ambos sexos como un acto prohibido. En Holanda. Esto es lo que va a pasar aquí. Y la gente, con maricones lejos como Podemos, es lo que van a fomentar. ¿Esto es lo que queremos para España? Pues yo desde luego no. Porque desde luego, como esto siga desarrollándose así, yo me tiro al monte, de verdad. Estos son cosas que no son permisibles. No son permisibles porque es la decadencia de generación y la destrucción de la sociedad como la conocemos, pero no para construir algo nuevo, sino para terminar teniendo aquí al Emirato de Córdoba. Y no. O sea, no estamos dispuestos. No vamos a retroceder cientos de años porque no es que es su cultura, pues que se integren y que se adapten. No hay más. Muchas gracias a todos los que nos seguís. Espero que este tipo de vídeos os guste. Sé que son polémicos, sé que me van a insultar, pero así es la vida. Así que seguiré haciéndolos. Dejadme en los comentarios si os gustan o no. Yo por calibrar un poco la audiencia y dar las gracias a todos los que nos apoyáis, habláis de nosotros, nos defendéis. Gracias a los miembros de la comunidad, que os da acceso a los vídeos del Patreon también. Gracias a la gente que nos apoya en Patreon y gracias a todos los que hacéis posible este proyecto. Y como digo siempre, a seguir dando guerra. Gracias a todos los que nos apoyáis 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 a todos los